Estos me lo pidan, no podré ir allí y dárselo. La respuesta es que el shadow banking depende de los bancos comerciales que sí tienen acceso a las refinanciaciones del banco central. Es decir, tú no puedes invertir a largo plazo y financiarte a corto y esperar sobrevivir en el mercado mucho tiempo. Pero si tienes a un banco central detrás que te está diciendo, oye, ¿sabes qué? No te preocupes por el corto plazo, yo te voy a refinanciar siempre que tengas algún problema. Bueno, en ese caso no hay ningún problema, simplemente invierto a lo más largo plazo y con más riesgo posible y cuando tengo problema voy a este y se lo pido, a la Reserva Federal. De forma que el shadow banking al final lo que hace es utilizar a su sponsor o al banco comercial para conseguir refinanciación, en principio se pensaba en refinanciación infinita en el mercado, para hacer el descalzo de plazos. Sí. Y bueno, yo creo que las conclusiones las hablamos ahora. Vamos a la siguiente. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.